Mismo día, a las 6 horas 48 minutos. Fragmento 53. Es domingo y han plantado ahí a la entrada una buena señora. Es una encuestadora, pero que no habla idiomas. La ayudo con los peregrinos, una pareja de alemanes que visten iguales, uniformados a la moda. Ella muy simpática, rubia y guapa, que ha logrado detener hace unos minutos. Y ese rato es divertido porque hay que ayudarse de la mímica como lenguaje de encuentro. Y luego paso yo por la encuesta e incluso le facilito mi teléfono pensando que es raro que alguien que no hable idiomas haya sido destinada a ese trabajo. Al final la mujer me indica un bar abierto, el Bar España. Navarra dice que esté donde esté me echa de menos. El de la barra me llama Lucía porque piensa que soy italiana. De hecho, estoy desayunando con dos italianos que todavía no se encuentran con un suizo, al que yo había sobrepasado el día anterior a la velocidad de un reactor o eso le pareció a él, cuando íbamos de camino a aterradillos de los templarios y me lo dijo. Los italianos son dos abueletes que dominan el español. Ahora prepárate porque nos tenemos que enfrentar a los 17 kilómetros hasta Calzadilla de la Cueza donde no hay absolutamente nada. La nada más espantosa y sin sombra. Levanto la cabeza y me dirijo a los ciclistas. Perdón, donde no había nada porque... donde no había nada. Ahora hay un bar a medio camino. Me lo había advertido la tarde anterior, Paco, del bar Las Cantigas de Villa Alcázar. Peregrino él también. La cara del ciclista, en vez de alegrarse, mostró una gran decepción y pude comprenderlo. Al final pago 5 euros por el desayuno y salgo andando del bar, donde otra ciclista me detiene. Otra foto de rigor. Está posando junto con la bicicleta como única compañera. Ni se sabe la cantidad de fotos como esa que he podido hacer a lo largo de todo el trayecto, camino de los 800 kilómetros o sobrepasada esa marca. Al poco de andar la sirga me llama la atención una iglesia monumento. Entro adentro y le pongo a todo mucha atención. Me gustaría quedarme. En todos los bancos hay un libro rojo, uno por persona. Me dan tentaciones de guardármelo en la mochila porque son canciones de misa. Al final me conformo con algún panfleto y no lo hago. Y me bendigo a mí misma con agua bendita. Salgo caminando por delante y por delante uno de los alemanes que han hecho noche en Villa Alcázar. Vamos separados por bastantes metros, pero vamos señalándonos las cosas. Carrion resulta más ensordecedor que lo que ya he dejado atrás, pero por su silenciosa belleza. Paso por el monasterio de San Zoilo e inicio los 17 kilómetros hasta Calzadilla de la Cueza. Ahí él ya va quedándose muy por detrás, lo supongo. Nunca miro hacia atrás. Sin embargo, un peregrino que había iniciado la recta antes que nosotros no deja de hacerlo. Y al avivar el paso parece que va a lograr desprenderse de mí. Que le sigo, pero yo me he colocado una conversación. Una que sostuve ensansuleando camino y voy a pensármela. Y voy ahí a pensármela. En todo lo que me escucho decir y en todo lo que me fue dicho. El peregrino que va por delante resulta un poco patético con esa necesidad de comprobar si he logrado o no perderme de vista. Yo he apretado el paso al mismo tiempo que él. Y el peregrino comienza a experimentar la sensación de cómo poco a poco le voy ganando terreno. Él intenta acelerar un poco más y comprueba los resultados. Todavía estoy desoladoramente, estoy más desoladoramente cerca, aunque parezca que no me esfuerzo. Para cuando le sobrepaso con un buen camino en los labios, la conversación que escuchaba se ha terminado y son los aullidos de Baltimore a Tarzamboy al ritmo de lo que ando. Los peregrinos que fueron encuestados en Carrión se encuentran ahí mismo. Me detengo con ellos y le vuelvo a desear buen camino al peregrino admirado al que hace mil metros sobrepasé. Y es cuando les explico, al tenor de los sellos, que al final del camino ellos andarán tan ligeros como yo misma. Que lo único que sucede es que he reingresado en la mitad del camino, pero con un bagaje de cuerpo y espíritu de final de camino. Y me detengo donde uno puede detenerse. Momento desagradable. Pago un euro con veinte céntimos por un café de termo en un vaso de plástico. Vuelvo a dar alcance a los encuestados y los dejo atrás. Al alemán del principio de la etapa ya no lo veo. A los italianos del desayuno todavía sí. Ahora es cuando están con el suizo. En Calzadilla de la Cueza pienso que alguien hace trampas porque hay una flecha muy larga que están pintando que se tuerce. Y voy de estar fallecida y es un lugar para comer que quieras que no quieras. Acabas donde la flecha te indica. Y es el hostal Camino Real. Después de la estepa cerealística me pido un plato combinado. Me tomo dos vinos. Pongo el teléfono móvil a recargar mientras lo vigilo con la vista porque se ha quedado en el suelo. De postre helado y café y pago doce euros. Los vegestorios italianos le meten brisa al suizo, que es muy agradable. Se llama Patrick y no parece tenerla. Yo aún me quedo pero llegan los de la encuesta y tienen que contarles a los otros cómo les adelanto. Me han rotulado como Speedy González. Un personaje animado de la serie Looney Tunes de la Warner Brothers. Y salgo de ahí feliz porque sé de sobra que a estos no los veo más y que ha sido otro momento agradable de risas acostada en mi precipitación. Pero nada que se eche de menos. Tan cansado que es todo que empieza a repetirse y todo se está volviendo infinitamente insustancial. En Lédigos, la iglesia de Santiago Apóstol, reformada en el siglo XVII, se sitúa en lo alto del pueblo. Son las tres y cuarto y nos encontramos en La Paloma, donde no me dejo invitar por el abuelete italiano. Y tengo que ponerme muy seria porque sí que me apetece seguir hablando con Patrick, que ahora me comenta la legislación de Suiza con respecto a la eutanasia. Luego llevamos de camino al último pueblo donde nos vamos a despedir. A los italianos les he parado los pies, demasiado posesivos con todo. Y Patrick va contándome cómo ha sido su vida como chef, cuántos amores ha dejado atrás, que se busca a sí mismo y qué películas le han inspirado. Patrick, con más de cincuenta años, pero con la ilusión de un niño. Enterradillos de los templarios, los italianos, que no localizaron un hostal y eso querían, hicieron noche en el primer albergue, aunque yo me detuve en el de Jacques de Molay, contenta de haber recuperado mi soledad. Me tomé ahí un café y acaricié a los gatos. Me informaron del horario de los autobuses en el Burgo Ranero y me fui. Antes de Moratinos también me detuve en alguna parte. Luego todo parecía indicar que el pueblo era otro y probablemente me hubiera perdido si no me hubiera fiado de mi instinto. Desde Calzadilla de la Cueza, un inglés con pantalón corto, creo que lo es, me sigue, intentando encontrarse conmigo. Pero a mí me sobre esa última experiencia porque me lo dice el cuerpo, que me sostiene en estado de alarma. Al final el adobe más destemplado me recibe, el albergue antiguo abandonado, una iglesia y donde menos lo espero comunicación. Milagros, que había ido a ventilar la casa, me deja entrar y utilizo su servicio. También me ofrece agua y me apoya cuando el inglés pasa y yo lo despido. La mujer me lleva por otro camino, un andadero que es el que ella utiliza para llegar hasta ahí. He dejado Moratinos atrás y también San Nicolás del Real Camino y anda que no han dado este domingo. Vengo desde Villalcazar de Sirga pero lo he conseguido. Me he hecho amiga del polvo del camino y voy muy dentro de mí misma, en compañía de ese sonoro canto de aquel ave que nunca llegué a ver. La senda se hace dura, tantos kilómetros en las piernas, y discurre próxima a la carretera. Pero voy con mis cosas, voy caminando en mi silencio y gozando de él. ¿Y qué sucede? Una moto con dos ocupantes que se detiene y el que va detrás que se baja y me asalta en la senda. Porque yo hasta me he asustado. ¿Y qué fue el asalto? La publicidad del Viatoris. Soy amable y por esta vez les perdono la interrupción. Además, ya estoy tan cansada que incluso les pregunto que si para cuando llegue aún tendré plaza. Me aseguran que sí y entonces reingreso en lo mío. Lo procuro, que son mis cosas. Ya me queda tan poco viaje por el camino y vuelvo a mi inercia, que es la estética de andar el andar. ¿Pero qué ocurre ahora? Un par de kilómetros más allá. Está todo tan solitario y ese cochazo sospechoso que se detiene en dirección a Sahagún y que no sale nadie, pero ahí está. Y mi corazón ha comenzado a latir más deprisa. ¿Acaso ahora, precisamente ahora, me van a querer rastrar? Pero no, al final, oportunamente sale su ocupante y es que los del Viatoris nos dejan de peinar la zona y son obstinados en su empeño. La caza del peregrino que no sabe aún dónde va a pernoctar. Y eso ya me molesta, comienza a molestarme. Y por una vez me muestro de acuerdo con Navarra, que me comentaba eso mismo cuando íbamos de camino hacia San Martín. ¿Cuántos días hace de aquello ya? Pero decido que visitaré el Viatoris porque la mujer que fue hospitalaria conmigo en Muratinos me ha recomendado que me quede en él. En Sahagún se entra dando un rodeo, pero qué rodeo más precioso que te obliga a pasar por un puente mientras se ve como la ciudad parece alejarse y por la ermita de la Virgen del Puente. En el Viatoris, antes de que te pongan el sello, ya te están ofreciendo un vaso de agua en la recepción. Y eso es la primera vez. El primer turno de la cena es a las siete y ni me ducho, eso luego. Dejo mis cosas en el catre y me voy con los que hace rato están reunidos directo al comedor, que está muy limpio y es muy agradable. Elijo espaguetis de primero a la bolañesa, muy sabrosos, y de segundo un filete con ensalada, también muy sabroso. De postre un helado, una terrina, y esos son diez euros, pero el menú te lo ofrecen en idiomas, primero para los que hablan inglés. Los extranjeros ganan la partida, pero luego son mucho más callados que los tres españoles que no dejamos de parlotear. Consigo que la buena moza me prepare un café solo para el desayuno. Esa mañana voy a madrugar, es un café que abulta como dos o tres y que puedo calentar en el microondas de la cocina. Aquí crece el número de los que utilizan transporte de mochilas. Su defensa es que no vienen a peregrinar por motivos religiosos y no hacer turismo, pero como si se les hubiera exigido una. Aunque para un peregrino que no hace trampas, eso es hacerlas, porque lo de la mochila tiene su misterio. En el viatorios a tu disposición te encuentras con bicicletas para su uso, que son gratuitas, por si quieres reconocer Sahagún y sus alrededores a golpe de petal. Y la litera no está mal. Voy a dormir cómoda dentro de mi saco y hasta hallo en el lugar cierta intimidad. Será por las separaciones de los tabiques de madera y por la decoración que me resulta rústica y agradable. Además ofrece cierta sensación de amplitud, pero los servicios son mixtos, en el hueco del fondo, sin puerta, y eso hace que si alguien se levanta por la noche y enciende la luz se ilumina el barracón. Todo correcto menos los asaltos en la senda del camino. Salgo de madrugada del viatorios por Sahagún, de noche valiente. Lo había calculado. A malas se arrancaba antes de las cuatro y media. Y me movía a cuatro kilómetros por hora. A esa velocidad llegaría a el burco ranero a tiempo de poder conectar con el primer alza, en dirección a León. Así que paso por delante de la plaza de toros y el albergue de peregrinos La Trinidad, situado en esta iglesia, y donde más lamento haberme quedado en el viatoris. Las flechas me conducen por la calle Antonio Nicolás y así está la iglesia de San Lorenzo. La respuesta de aquel tren que me llevaba a Pamplona es ahora inmediata. Me acerco a San Lorenzo. Y ahora, tan de cerca, la admiro en su ladrillo, románico mudéjar. Regreso a la calle del camino. Son unos metros. Digo adiós al arco de San Benito. Llego al puente Canto. Y tomo la senda, valiente. Veo el cartel con las indicaciones del camino al otro lado de la carretera. No veo flechas. Llego a un cruce. Como no llevo guía conmigo, ignoro que hay que cruzar al margen derecho para pasar por la ermita de San Roque. Y no sé si los chopos son chopos o imaginaciones mías. En el cruce, ¿cómo me iba a orientar sin luz? Crucé, lo intenté. La luna eran las nubes sobre ella. Pero me dije, no. Seguro que si no hay una indicación clara es que hay que ir por la senda. Y empecé a echar kilómetros por aquella senda. Hasta que de pronto me tropizo con un agujero de un túnel porque hay una colina y por ahí ya no hay más senda. Sin saber qué hacer. Y veo algo que se mueve dentro del agujero. Y dije, déjame salir a la carretera. Antes de poder asustarme siquiera. Y salgo a la carretera pensando en la imprudencia que estoy cometiendo. Y en vez de ir dándole la señalización a los camiones, voy a rebujada dentro de mi capa para la lluvia. Porque a ratos llueve. Llueve. Cada vez que veo un camión me echo a la puneta hasta que el camión pasa. Y sigo caminando kilómetros. Y de repente llego a otro cruce donde dice Palencia. Y es cuando me doy cuenta de que debo volver todos los kilómetros atrás. Pero ya de ir por la senda nada. Ya directamente cruzo la carretera y toda la carretera a oscuras. Porque el amanecer que persigo desde hace un par de horas cuando interrogo al este no es más que el resplandor de alguna fábrica lejana y todavía no amanece. Entonces tomo la decisión. A ver. Busco la carretera a León. ¿Y qué me pasa? Que estoy baja de carbohidratos. Y llevo una pájara conmigo. Que es que no. Que locuras no. Ahí ya no estaba por ellas. Y me vuelvo para Sahagún. Y en vez de ir por la carretera, ¿qué hago? Me meto por entre la hierba y los árboles. Y me empapo los pies. Pero ya es que me la trae todo al pairo. Y de verdad que me apetece sentir los pies mojados en la hierba. Dejo el camino, sí. Más allá de mí misma. En este masacadro. Y... Y hasta ahí.